¿Pero qué? ¿Pero qué? Pues, ¿sabías que mi maestro sí era estricto y sí pedía los trabajos cada día, ¿sabes? Sí, así tenía uno de historia. Bueno, así tenía uno, así tengo uno. Encarga tarea y quiere que la entreguemos en una hora. Dice, ¿y dónde coño están los mods? Alfredi en las sombras, creo. ¿Mad Plate? No sé. Vale, voy a concentrar. Eriberto 470 y 860 y 533. Dice, arroba Lulux 257XDD y de qué te sirve pasar los exámenes con 10 y de todos modos no aprendiste nada de lo que contestaste en las respuestas. ¿Qué, qué, 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 qué yun impacto? ¡Adiós! ¡Suscríbete! Les dije que iba a caer hoy ¡Gigi!